Vean cómo ese motociclista perdió el control y se fue directo contra una bodega en República Dominicana. Estrelló su moto a toda velocidad contra el mostrador donde estaban dos empleados y una niña que se salvó de puro milagro. Ella estaba de espalda y ni siquiera se dio cuenta de que el conductor se aproximaba, mientras uno de los trabajadores saltó para evitar que lo golpeara. El chofer quedó malherido en el suelo y el local completamente destruido. Afortunadamente, no hubo muertes que lamentar. Gracias por ver el video.